Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa de todo un poco con Minerva donde tratamos temas de interés para nuestra comunidad tales como educación, música, inmigración, bienes y raíces, hipoteca y muchos temas más. Tendremos con nosotros hoy al maestro y uno de los más grandes guitarristas de la música criolla del Perú, Rufino Ortiz y en Entérate con su lema ella nos trae una entrevista con el señor Porfirio Huachichulca, diseñador y artista en carpintería. Así que disfruten del programa de hoy amigos. Es realmente un placer para mí amigos televidentes traerle a todos ustedes al maestro, al gran guitarrista de la música criolla, el señor Rufino Ortiz. Bienvenido de todo un poco con Minerva señor Ortiz. Minerva, muchas gracias por tu invitación, de verdad que la aprecio mucho y vamos a ver qué te puedo contar. Ok, cuénteme sus inicios en la música cuando usted vivía en el Perú. No voy a decir, uh, porque soy muy chiquillo todavía. Ok. En mis inicios en el Perú es de una manera común y corriente. En determinado momento la guitarra en muchos de nuestros pueblos, en nuestros países. Tuvimos la influencia de muchos tríos en esa época, me acuerdo. Un trío fabuloso, el trío Los Panchos. Cuando yo tenía 3, 4 años me llevaron al cine Francisco Pizarro en los barrios altos, en la plaza Italia. Entonces cuando escuché al trío más popular del mundo, escucho el requinto del maestro Alfredo Gil, se quedó en mi mente, para siempre. Sin saber yo, siendo una criatura, ya tenía una influencia. La guitarra en sí, mi aprendizaje, lo hago de grande. No sé el por qué, pero comienzo la guitarra a los 15, 16 años. Pero cuando yo empiezo, le agarro un amor a la guitarra que es desayuno, almuerzo y comida. Entonces pude, por intermedio de un gran maestro que yo tuve, que en paz descanse, el señor Octavio Ticona, el chino Ticona de cariño, él fue el que me dio estudios serios. Luego, después de eso, me preparé y entré al conservatorio. Que estudié un poco, no estudié una carrera completa, porque ya yo estaba tocando, ya yo estaba jarañando. Por eso usted estuvo 10 años en el conservatorio. Hay un error, hay un error. Yo no estudié 10 años. La persona que lo puso lo hizo con mucho cariño, no sé. Pero con lo que estudié era suficiente para entrar al mundo de la guitarra. Y había tanta afición en ese tiempo, tanta competencia, que todos queríamos ser los mejores. Ese es el inicio de mío y de muchos amigos míos que también son grandes guitarristas actualmente. Ok. Usted participó en diferentes grupos. El grupo con el señor Pepe Villalobos. Ah, trabajé con un tiempo. En el Perú hay un lugar que se llama La Granja Azul, muy famoso. Habían shows costumbristas del Perú, había música de roda. Es un sitio enorme de todo tipo de música. Y yo trabajé una temporada con mi tío Pepe Villalobos en la sección de música criolla. Pero, aparte de eso, yo me inicio realmente haciendo música internacional. Me inicio con el primer conjunto de mi vida que, con la aceptación de los integrantes, le puse Maracaibo. Fue uno de los conjuntos más famosos por una época del Perú. Esa fue mi primera entrada realmente a nivel profesional con ese conjunto. Luego de allí ya trabajo con otro grupo, como decir, Blacky Coronado, que era un maestro de maestros en Perú, un hombre muy conocido. Trabajo con uno de los grandes, Nico Estrada, que estuvimos trabajando un año completo en el casino de policía. Trabajo con los mejores músicos de mi país, porque en ese tiempo la música internacional se usaba mucho en Perú. ¿Te das cuenta entonces? Pero, conozco por intermedio de mi maestro Octavio Ticona, mi padrino Amador Arnés, conozco el Centro Musical Barrio Salto, donde se hacía solamente música criolla. Y me llevan y lo conozco, yo me quedo enamorado de eso. Y comienzo a aprender a escuchar a tremendos guitarristas, tremendos cantantes, criollos de música costumbrista. Y esa es mi influencia dentro de la música criolla. La otra influencia es la música que muchos dicen que no es afroperuana, pero el Perú tiene afro también. Es la música afroperuana, lo que se llaman festejo, landó, los diferentes ritmos negros del Perú que hay. Mi influencia fue el señor Vicente Vázquez, el mejor yo creo. Entonces esto, me tenía mucho cariño y de él creo que he aprendido yo y muchos. Y en determinado momento me prepara, porque él estaba cansado de viajar ya, y empiezo a trabajar por él con la señora Victoria Santa Cruz, la mejor folclorista de música negra del Perú, la que sabe todo. Empiezo a trabajar con ella una temporada en el Instituto Nacional de Cultura. ¿Y su experiencia con Chabuca Granda? Bueno, con Chabuca... la anécdota es así. Yo trabajaba en un programa en el Canal 5 con un amigo mío que está en el cielo ahora, periodista y tremendo, tremendo intérprete, Diego Mariscal. Su nombre es Mario Campos. Teníamos un programa que se llamaba El Poder del Canto todos los sábados a las 12 del día. Entonces llega el aniversario del programa y yo con Diego siempre antes de entrar al programa, al costado del Canal 5, hay una tiendita de unos italianos y decíamos, vamos al paraíso, vamos a calentarnos y comprábamos una chata de ron y nos metíamos al canal. Ese día le digo yo, voy a descansar un rato, voy a descansar un poquito antes de que empiece el programa, Diego. Así que me voy para la parte de arriba y de repente escucho, estaba soñoliento yo, y escucho unos pasos. ¡Rufino! ¡Rufino! Volte y era la señora Chabuca, que yo la conocía desde muchos años, una persona tan popular, tan querida en el Perú, pero no tenía acercamiento a ella. Es mi primer acercamiento. Chabuca me dice, ¿por qué corre de mí? No, lo que pasa es que estoy cansado. Bueno, hoy es aniversario del programa y yo he compuesto algo para, ¿cómo se dice? Hacerlo por primera vez en el programa. Le digo, señora Chabuca, yo no sé ni lo que es. ¡Rufino, por favor! Usted sabe más que eso. Eso lo acompaño yo misma y tiene esto, esto. Fue mi primera intervención con la señora Chabuca Grande. A partir de allí me dice, Rufino, usted, porque era muy respetuosa Chabuca, muy respetuosa, ¿usted da clases de guitarra? Sí, Chabuca, yo puedo. Entonces, Chabuca empieza a tomar clases de guitarra conmigo. Un señor que tenía el café teatro más importante, argentino, Vinco, ¿no? Argentino, ¿no? Vinco, el que inventa los cafés teatros, también es mi alumno. En ese tiempo un señor que era cónsul de México en el Perú. Todas las conexiones que tenía. Total, cuando acuerdo tenía como seis alumnos importantísimos. Ya después paso a ser su guitarrista. Esos son los inicios con la señora Chabuca, persona que siempre tengo presente en mi mente, en mi corazón. Para mí está acá, porque su música la estamos haciendo siempre yo, Susana y muchos amigos más siempre hacemos la música de Chabuca. Aparte de la música criolla, ¿qué otro tipo de música usted ha interpretado? Acaba de decir, el jazz latino, usted también la música afroperuana. Bueno, te digo, las influencias, pienso yo, un músico no, pienso que un músico no puede tener una sola influencia. Cuando yo escucho al señor Piazzolla, tengo influencia de Piazzolla y trato porque las obras de Piazzolla son hermosísimas y para guitarras son fabulosas. Si escucho a Joe Piazzolla, uno de los mejores guitarristas de jazz del mundo aquí en Estado, el monstruo sagrado, que tuve el honor de conocerlo y darle la mano y todo, es tan hermoso, es tan increíble lo que hacen, que uno también de alguna manera quiere aprender algo. Entonces, escucho música cubana, te contagias y parece que Dios me dio el don de poder captar, de poder ser polifacético, porque siempre una de las cosas que me ha encantado es la música caribeña, siempre la música cubana, que es lo que llegaba mucho al Perú. El jazz lo escucho desde joven. Hace 40 años, me acuerdo, el Sambo Cabero, un artista muy popular en el Perú, que en paz descanse mi tío, está con Dios formando parte del conjunto que hay allá. Cuando regresa a Estados Unidos, viene con un disco y me dice, quiero que escuches esto. Y era Joe Paz. Cuando escuché eso dije, Dios mío, ¿cómo se puede hacer tanto? ¿Cómo se puede hacer tanto? Yo le he�o, ¿cómo se puede hacer hablar tak? Gracias por ver el video Muy linda, muy linda esta pieza musical maestro Gracias Minerva Yo quiero que usted nos converse a todos nosotros acerca de su experiencia cuando usted fue a Estocolmo Bueno, fue una experiencia muy bonita por una señora de apellido Gutarra que hace espectáculos hace muchos años en Estocolmo Ella trabaja mucho con gixis, con gitanos, también ella ha llevado al señor Paco de Lucía que está en el cielo dando clases de flamenco Por intermedio esta señora me contactó por un hermano que tiene acá, muchacho que yo quiero mucho Junior de cariño Entonces me habló, mira hay esto, mi hermana quiere presentar una secuencia de música criolla, de música negra en Estocolmo Y yo le he hablado de ti Así que entramos en contacto y viajamos para allá Conmigo viajó Susana de Lima, viajó, no recuerdo el nombre de la bailarina que llevamos, Elizabeth Y su percusionista también Mi percusionista fue Perico Díaz, también lo llevé a Perico Díaz Bueno, tuvimos una experiencia tremenda musicalmente, escuchamos música allá también Estuvimos trabajando en el centro flamenco de Estocolmo El primer espectáculo fue en un teatro Hicimos un espectáculo en un teatro, yo me quedé asombrado Que había personas que se acordaban de mí ahí en Estocolmo Rufino me decía, yo no me acordaba de quienes eran Y lo más interesante, conozco a una chica sueca Que no sabía nada de español Y me dice, ella va a cantar una canción de Chabucas Grandas ¿Cómo se llama? José Antonio Y me quedé asombrado, la chica jovencita Cantó José Antonio En sueco En sueco y con un buen compás Y todo eso, bueno, la experiencia en Estocolmo Europa es precioso Hay una cultura tremenda Conocí el sitio donde dan los premios Nobel Una experiencia, Susana caminando conmigo por todas partes No me soltaba porque yo soy fácil de caminar Mi compadre Perico Díaz también muy contento La bailarina muy contenta, en fin Todos vivimos una experiencia muy linda ahí en Estocolmo Ok, usted vino hace más de 30 años aquí a los Estados Unidos Cuando usted salió de su país Fue a las Bahamas De las Bahamas se fue a Florida Es el primer estado que usted visita en los Estados Unidos Y de aquí vino a Nueva York En Nueva York, en New Jersey Conoció a sus padrinos La señora Teresita Y su esposo, el señor Richard Obeso Claro que sí Y así es como usted se inicia en la vida artística aquí En el área triestatal Aquí, como dijiste tú Yo dije Quiero moverme un poco esto No veo mucho movimiento en Perú Y como caminador En ese tiempo para salir a Bahamas Era bien fácil No necesitabas visa ni nada Agarraba, compraba tu pasaje Y llegabas a Bahamas Así que yo lo hice Llegué a Bahamas Una aventura tremenda Conocí a una familia peruana Una de las chicas Su nombre nunca lo olvido El apellido, sí se me ha ido Leo Me ayudaron mucho Ella, su mamá Su esposo Un bahamense Un nativo de Bahamas Bueno, fue una cosa fabulosa Y allí Viajé a una isla que se llama Bimini Bimini número porque hay Bimini 1 y Bimini 2 A Bimini 1 Allí conocí unos amigos Y de repente Después de un tiempo Ya estaba en Miami Me gustó Miami Estuve una temporadita Pero decía Nueva York, Nueva York Y pude llegar a Nueva York Donde me estabilicé Por intermedio de un amigo muy querido Álvaro Zabache Su esposa De cariño Cherry le decimos Entonces esto Me abrieron sus brazos Estuve en la casa de ellos Era mi familia No prácticamente Si no era mi familia Y todavía no había nada Movimientos de música En determinado momento Se entera mi madrina Teresita Velázquez Que la conocía desde el Perú Que yo estaba acá Investiga El número de esta familia Y me llama Ella tenía con su esposo Richard Oveso Mi padrino Richard Que está en el cielo también Tenía un restaurante Aquí en Queens En la 37 En la 37 Y Me propone trabajar allí Yo encantadísimo Y allí prácticamente Comienzo a moverme Porque ya ella me conecta Con la familia ecuatoriana Empiezo a trabajar En algunos sitios ecuatorianos Y allí En el Chixa Restaurant también En diferentes restaurantes En el Chixa En la época buena del Chixa Allí trabajé con Mi hermano Que en paz descanse De todos los que hablo Están descansando Dios mío Miguelito Poventú Y con Miguelito Poventú Conocí mucha gente Uno de mis amigos Nelson Pinedo Llegaba el maestro Daniel Santos El jefe Bueno, allí llegaban Artistas De la Guardia Vieja Pero Con unos nombres Y una calidad Interpretativa Increíble Y tuve la suerte De trabajar El tiempo En el tiempo Que ese Chixa Era el señor Alarcón Tremenda persona Nunca lo olvido Es una de las Uno de los trabajos Que se hizo acá En Nueva York Señor Rufino Algo que me llamó Mucho la atención Que usted dice Que a usted No le gustaría morirse Porque usted No quiere dejar la música Yo pienso que Los que amamos La música Como la vida misma Pienso que Tenemos esa Todos tenemos Esa Esa inquietud No queremos morirnos Por no dejar la música La música Forma parte De tu vida De tu corazón De tus brazos De todo tu organismo Claro Eso es la música Para mí Eso representa La música para mí Antes de terminar El programa Quiero darle las gracias Por haber venido aquí A de todo Un poco Con Minerva Al mismo tiempo Pedirle Que nos dé un mensaje A todos nosotros Los latinoamericanos Pero sobre todo A los peruanos Aquí en el área En sentido general Puede hablarme De la música Puede hablarme De lo que usted desea Claro que sí En Latinoamérica Es una entidad Muy fuerte Que puedo decirte Sobre Los jóvenes Peruanos Los jóvenes Que Les encanta El arte Lo único Que se puede hacer Es tener dedicación Y prepararse Actualmente Lo que Lo más significativo Lo más importante Es prepararse Y Tener fe En lo que uno hace Para poder destacar El arte Es una carrera Muy difícil Es como todas las carreras Como el boxeo Todos no son campeones mundiales En la música Hay músicos extraordinarios Pero que no son famosos Y son extraordinarios Entonces es una carrera Que hay que tener Mucha paciencia Y Amarla Porque Muchas veces Sabes mucho Pero no eres Una figura estelar Claro Así que lo que Le puedo Decir En general A todos los que Amamos la música El arte Prepáremonos Y Tengamos fe En lo que Vamos a realizar Amén Chinpun Callao Seguimos con ustedes Amigos Gracias Minerva Hola que tal Les habla Zulema Santos Tu amiga de siempre Y me encuentro aquí En el segmento Entérate con Zulema Me acompaña Porfirio Huachichulca Que es todo Un artista De ahora en adelante Ustedes van a saber Que es todo Lo que Él hace Para remodelaciones Para remodelar muebles De No importa Del año que sea Para volverlos modernos Para cambiarles el color Incluso Vamos a hablar mejor Con él directamente Pero primero Quiero darle la bienvenida Gracias Bienvenido A De todo un poco Con Minerva A este segmento De con Zulema Y Bienvenido Gracias por estar con nosotros Porfirio Huachichulca Quiero que nos diga De tus comienzos En este arte Tan interesante Tan importantísimo Si Como no A mi Siempre me ha gustado El arte Desde pequeño En el Ecuador mismo La carpintería Me ha encantado Después que vine para acá A este país También He trabajado Por muchos años Con un jefe Y he aprendido Muchas cosas Ahí también Hace Cinco años Atrás Seis años Empezamos Nuestro propio negocio Mi esposa Y yo Entonces fundamos Arte Y carpintería Arte y carpintería Porque hacemos arte Hacemos cosas para Manhattan Ventanas Que se vea bien Arreglos Árboles Cosas así Y también Hacemos muebles Como En Brooklyn Tenemos Unos trabajos Que hicimos Arreglos Para Toda la casa Gradas Cocina Como se llama Estos Mesas Tenemos entendido Que tú Aparte de Tú comenzaste Estapizando muebles ¿Verdad? Eso que se le llaman Cambiarle el color O cambiarle la madera Tal vez barnizándolos Poniéndolos Poniéndolos De un poquito viejos A nuevos ¿Cierto? Sí Nosotros hacemos Todo eso Tú empezaste Estapizando muebles Y después fuiste Creciendo poco a poco Y dime ¿Qué te inspiró Para ir Evolucionando En este arte? ¿Qué te inspiró Después de Tapizar una silla Hacer una mesa Tapizar una pared O cambiar el color A una pared ¿En qué te inspiraste tú Para seguir creciendo En este arte? También tengo entendido Que las tiendas Tú haces decoraciones Para tiendas ¿Verdad? Para teatros Y tiendas famosas Sí, sí, sí Hemos hecho muchas cosas Para De arte Como le decía Y también Se inspira uno Por el gusto O sea De eso De tallar una cosa De dar forma A una madera Entonces eso Me ha gustado mucho Y poco a poco Hemos ido creciendo Gracias al Gran equipo De trabajo Que tenemos En Brooklyn Tenemos un equipo De 25 personas Trabajando ahora mismo Y nos ha ido Muy bien Y cada vez Nos estamos Sí, según me contaste Tengo en las notas De que Tu establecimiento Tu negocio Comenzó en un garaje ¿Cierto? Sí Cuéntanos Cuéntanos sobre eso Sí, así fue Yo empecé Hace cinco años atrás En un garaje De mi casa Pequeñito Ahí empezamos Con dos máquinas Luego fuimos Con un poco más De trabajo Fuimos a un local Un poco más grande Pero ese Pero ese ya no era suficiente Hasta que fuimos A Brooklyn A Brooklyn Estamos en un local Más grande Tenemos dos pisos Pero ahora No es suficiente Seguimos buscando más Un local mucho más grande Para trabajar Y La gente Estoy agradecido Con mis trabajadores Son muy buenos Nos han apoyado muchísimo Y por eso estamos Sí Ahora mismo así Bien Y cuéntanos Mira Tengo entendido Que hiciste una remodelación Bastante bonita Bastante buena De una casa Que estaba totalmente En malas condiciones En Brooklyn Una casa del año 1800 Cuéntanos Hiciste una cocina Preciosa Cuéntanos Qué medidas tomaste Y cómo hiciste todo eso Sí, en realidad Cuando se va a empezar Un trabajo Grande así Y necesito ya Un diseñador Que lo tengo Nos vamos allá Tomamos las medidas Hablamos con el cliente Qué es lo que Él quiere Damos nuestra opinión También Luego se va a la oficina Hace los dibujos Después de los dibujos Se le manda para él Él elige si le gustó O cambios Que hay que hacer Entonces así vamos La cocina Que él Le gustó Fue esa La que está Armada Toda ahí Es algo Sencillo Plano No tiene muchos moldings Y cosas Pero todo eso Depende Nosotros lo hacemos De toda Modelo Que el cliente quiera Ok Y ese juego Comedor Esa sala Tan bonita Que tú remodelaste Y cuentanos Acerca de eso Si La sala También Lo que está De la sala Serían los muebles Los sofás Y las mesas Que se hizo también La parte de arriba Van a mirar Ese es un Plexigol Y Y si Hacemos todo eso Y Ok Y esas escaleras Bellas Que elegancia También unos muebles De la parte de atrás De la casa Cuéntanos Esa bella escalera Que se ve Como La llevaste a cabo Si Bueno Hablamos de las escaleras Como Estaba todo destruido Entonces tuvimos que nosotros Poner todo madera nueva La cosa más importante Ahí de las gradas Que no se puede uno Tocar Lo que es Antiguo Del año 1800 Eso no se toca Lo que es Los detalles Los tallados Y cosas así Lo que cambiamos Son las partes Donde se Va a pisar la gente Entonces Todo eso está cambiado Pero sin tocar Lo que es el detalle Bien Que interesante Con Porfirio Guachichulca Esto ha sido De lo más interesante Ver como De tapizar Una pequeña mesa Una pequeña silla A la remodelación Tan gigantesca De una casa Y más que todo Este año Que es tan respetable Los 1800 Hasta Brooklyn Pero así también En otros sitios Podría estar con ustedes Porfirio Guachichulca Si es que Llámalo Anote ese teléfono Que es muy importante Gracias Porfirio Por estar aquí En Entérate Con su lema De todo un poco Muchas gracias Mis amigos Esto y mucho más En los siguientes programas Estaré con ustedes Traéndole temas así De interesantes Y como siempre Zulema Santos Tu amiguita siempre Lamentablemente Hemos llegado Al final De nuestro programa Esperamos Que haya sido Del agrado De cada uno De ustedes Si tienen Algún comentario Pregunta O sugerencias Pues pueden Comunicarse Con nosotros Al 917 407 5596 O lo pueden Hacer a través Del internet A Minervaceron Arroba Hatmail Punto com Hasta la próxima Semana Amigos